Saludos amigos, en este video voy a hablar sobre los motores de dos tiempos y de cuatro tiempos sobre todo centrándome en el aspecto de durabilidad o en otras palabras, diciendo cuál es el que dura más así que comencemos y pues bueno amigos, este video lo hago en respuesta a uno de los comentarios de uno de mis videos en ese video pues hablaba también de los motores de dos tiempos y de cuatro tiempos ahí decía algunas ventajas, desventajas y en uno de los comentarios que hice pues dije que los motores de cuatro tiempos tienen mayor vida útil, lo aguantan más entonces muchas personas me dijeron, no, no es cierto mi abuelito tiene una moto del año de las cavernas es dos tiempos y todavía jala entonces, pues bueno, en este video trato de explicar mejor el punto de la durabilidad pues nada más para que quede claro para eso hice esta tablita donde pongo alguna de las ventajas y desventajas o diferencias de los motores acá en el lado de los motores de dos tiempos tenemos que estos motores tienen un sistema de lubricación menos eficiente que los motores de cuatro tiempos los motores de dos tiempos son menos complejos menos complejos y también tienen una vida útil menor que los motores de cuatro tiempos acá en este lado de estos motores pues tenemos que estos tienen un sistema de lubricación mucho más eficiente es un sistema de lubricación 100% dedicado a ese fin y son más complejas, ¿por qué? porque tienen culata, tienen válvulas y árboles de levas y todo eso entonces son muchísimas piezas que tienen de más en comparación con los motores de dos tiempos pero también a su vez los motores de cuatro tiempos tienen mayor vida útil también quiero aclarar algo creo que es muy importante para que entiendas este concepto de durabilidad hay que aclarar a lo que me refiero con vida útil vida útil es cuando una máquina o en este caso un motor te va a dar una eficiencia del 100% o cercana al 100% generalmente en contabilidad por ejemplo o en cálculos que se hacen en las empresas se calcula que la vida útil de una motocicleta o de un carro pues son cinco o seis años se dice que después de ese tiempo pues el carro se devenga o sea ya como cumplió su propósito y listo ya le sacaste el jugo que le tenías que sacar y también que pasa después de esos cinco años pues el vehículo ya no te va a dar o el motor más bien dicho ya no te va a dar la eficiencia de que te daba antes ya te empieza a dar menor eficiencia un 80% por ejemplo aparte de que le vas a tener que hacer algunos ajustes reparaciones, mantenimiento, etc. entonces a eso es lo que me refiero con vida útil de un motor el tiempo en el que te va a dar una eficiencia cercana al 100% aclarado este punto ahora sí que expliquemos por qué estos motores tienen mayor vida útil aquí la clave es el sistema de lubricación si los que no saben estos motores de dos tiempos la lubricación se da mediante la gasolina es decir tú le echas el aceite en el tanque de combustible y pues bueno ahí la gasolina ayuda a lubricar el pistón lo cual pues no es un sistema muy 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 bueno a comparación con la lubricación que tienen los motores de cuatro tiempos en donde tienen un sistema 100% dedicado a la lubricación tú pones el aceite en un depósito que se llama cárter y de ese depósito pues una bomba de aceite lleva la lubricación pues a todas las partes del motor lo cual pues bueno no se necesita ser un científico para saber que es un sistema mucho pero que mucho mejor por eso mismo al tener mayor lubricación pues se reduce el desgaste y pues se alarga la vida útil tal vez estos motores de cuatro tiempos te van a dar una alta eficiencia durante cinco o seis años mientras que los de dos tiempos a los tres o cuatro años ya dieron lo que tuvieron que dar esto no quiero decir que después de tres o cuatro años ya ese motor ya no sirva ya no prenda ya no corra bien o sea sí pero ya no te va a dar la eficiencia que te daba en los primeros años y eso tal vez no tenga mucha importancia si solamente ocupa la moto para paseos cortos o para ir a las tortillas por ejemplo pero ya en una empresa vaya que cuenta cuando ya usas ese motor para trabajar pues vaya que cuenta que la eficiencia no se acercan al 100% y pues bueno no pasa con los motores de cuatro tiempos también una de las cosas por qué la gente cree que los motores de dos tiempos son más aguantadores es porque anteriormente las motocicletas casi todas eran de dos tiempos entonces si tú te topas una moto de los años 70's por ejemplo una moto muy vieja pues lo más seguro es que sea de dos tiempos entonces eso aumenta la percepción de la gente de que los motores de dos tiempos aguantan más sí siendo que pues no es cierto es simplemente que antes casi todas las motos eran dos tiempos también al ser motores menos complejos o de menos piezas es mucho más fácil echar a andar un motor viejo o sea un motor de 30 a 40 años de dos tiempos que un motor de cuatro tiempos porque posiblemente un motor chico de motocicleta pero con 40 años de antigüedad pues va a ser difícil encontrar todas las piezas por ejemplo de la culata que son piezas así como a veces muy específicas y pues ahí sí sería difícil en cambio pues acá un motor de dos tiempos al no tener tantas piezas pues puede que nada más tengas que buscar un pistón que sea de la medida una biela de la medida y listo pero pues no, no pasa lo mismo con estos motores con más piezas y pues bueno amigos eso sería todo espero haya quedado claro y si no pues ahí dejen sus comentarios denle like, compartan, suscríbanse y nos estamos viendo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!